Este ha sido el panorama por años cada vez que la lluvia cae sobre la 49 Veneda Sur en San Salvador. Y las tormentas de las últimas horas no fueron a diferencia para hacer que esta arteria colapsara. Equipos de protección civil en conjunto con elementos de desechos sólidos de la Alcaldía capitalina llegaron al lugar para hacer las obras pertinentes. En este momento aquí en la 49 realizando el respectivo monitoreo con las diferentes unidades y el equipo que está de intervención acá. Además de la 49 Avenida Sur Protección Civil, monitoreó otras áreas que son consideradas como amenaza debido a inundaciones. Vemos tres equipos desplegados haciendo el respectivo monitoreo como vuelvo y repito. Por lo tanto estamos 24-7 haciendo lo que son también horas de mitigación, en este caso aquí en la 49. Pero según autoridades este tipo de problemas también se dan debido a que las personas arrojan basura a los tragantes de la zona, lo cual obstruye la circulación del agua. Es por ello que hacen el llamado a no hacerlo. Además el Ministerio de Medio Ambiente por medio de su cuenta de Twitter anunció que este fin de semana se espera sea copioso por las lluvias. Es por ello que hacen el llamado a las personas que viven en zonas de riesgo a mantenerse pendiente de quebradas y ríos. Rodrigo Vélez, TCS Noticias.